Internacional Mario, vos jugaste muchísimos en tu carrera ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular En estos partidos te ganás el puesto El técnico encuentra el equipo Y vos tenés que demostrar que te haces a la altura de cada partido Cualquiera que te fuese Chao Mutiño Ahí va Cristiano Cristiano con la bucha Pizzi Cambia la posición de la pelota Cuidado con esto y puede ser Ojito, es una gran bucha Una tapada de ovación para este arquero Y la jugada que no se concreta Me explican cómo regalan una pelota así, por favor Se arreglaron de alguna manera para detenerlo Rafael Guerrero Cruz Serge Gnabry Tremenda oportunidad y la va a clavar Joaquin Silo Buena pelota por fuera Bruno Fernández Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Espantoso lo del arquero Lo estoy viendo y no lo creo Y ahí está Llegó el primero La linda manera de arrancar un partido No se acerca a ninguna fiesta, ¿no? O el arquero al menos sabe el día del cumpleaños del jugador Vaya regalo que le acaba de dar Vaya regalito entre que voy, vengo, salgo, me tiro, la agarro Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos Silbato del árbitro y el tiro libre alemán Abre en la cancha Cristiano Ronaldo Es que le sacó la pelota sin falta Parecía que tomando café iba Regalado el balón Pepe Joao Cancillo Atento que se viene Portugal Serge Gnabry Ilkaigundoan Schulz Este es buena para los alemanes y con espacio Serge Gnabry Han regalado la posesión Cuidado que se quita un posible contraataque Ahí levanta el balón Alejandro del área Portugal con el saque de costado Jo Moutinho Jo Félix Esto puede terminar en gol Ahí va la pelota en el área Esto es penal Mario Es increíble No se pueden cometer estos errores Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno A veces hay que perdonarlo de vez en cuando Y el estadio que tiembla después del penal de CR7 Le ha pegado como a los grandes Es muy difícil que Cristiano Ronaldo falle un penal Es un auténtico killer para ellos Gracias por ver el video Gracias por ver el video